Y estamos a 20 minutos de las 9 de la mañana y nos venimos a hablar de la capital de la provincia de Buenos Aires, de la ciudad de La Plata, porque luego de los actos vandálicos que ocurrieron el pasado jueves en la municipalidad de La Plata, parece que ahora ya se está hablando cada vez más serio en rejar esta institución. ¿Qué pasó la semana pasada? Cubiertas quemadas que estuvieron allí en el Jode Central. Claro, el que brindó declaraciones justamente fue el intendente Julio Garro, dice, no es solo por las protestas, es también por el vandalismo cotidiano, los delitos de cada noche en forma anónima también se cometen en los jardines y que destruyen este patrimonio, lo dijo como dijimos el intendente, mientras que se está evaluando este presupuesto que requerirá y la forma de instrumentarlo. Hay que ver qué costo tiene, cuáles son también las necesidades de La Plata, hay que ver qué opina la gente al respecto de si utilizar los fondos para enrejar a la municipalidad o utilizarlos para otras cuestiones. También advirtió que el proyecto arquitectónico original del Palacio del Estilo Alemán, que mandó a construir en su momento Ardo Rocha en 1883, parece que tenía ya un enrejado perimetral. Si bien esta medida es algo que se viene debatiendo desde el mes de diciembre, está tomando cada vez más fuerza en este último tiempo en relación a lo que ha ocurrido sobre todo el pasado fin de semana. ¿De cuánto se está hablando el gasto por la destrucción de la municipalidad, por los actos vandálicos? De 300 o 400 mil pesos. Bueno, por ahora lo que se está viendo es si van a enrejar o no la municipalidad de La Plata. Muy bien, y hablábamos de cuestiones que tienen que ver con la educación, recién hablábamos con Sanguinetti, con el concejal del Frente Renovador, con respecto, bueno, a dónde va a ir a parar La Plata del Fondo Educativo. Y seguimos con el tema, pero en otro nivel. Y mucho, la verdad, que ha sido uno de los temas que también ha provocado muchas quejas, muchos resquemores. Uno que tiene la posibilidad de estar cercano a los colegios sabe que esto pasa, y en este caso vamos a hablar con, que nos visitó ya una vez por aquí, Pablo Garate, diputado del Frente Renovador, que solicitó el tratamiento urgente del proyecto de ley que busca reformar el servicio alimentario escolar, que no es ni más ni menos que la plata que hay que gastar para que los chicos puedan comer como corresponden los comedores. Claro, y que pasa a ser implementado como una ley. Fundamental. Pablo Garate, ¿cómo estás? Walter Casamayo, te saluda. ¿Qué tal, Walter? A vos y a toda la audiencia, a toda la gente que trabaja con vos, muy buenos días. Buen día. Un placer escucharte, bueno, un tema primordial, ¿no? Sí, bien lo decías vos en la introducción, nosotros, y bien tu compañera, nosotros, a mí me tocó en el 2014 hacer el primer recurso a paro en la provincia de Buenos Aires por el tema del ajuste que hizo en aquel momento Scioli, que había bajado los cupos un 25%. Entonces, a partir de ahí empecé a sentirme muy cercano al tema este, porque cuando fui a una escuela de mi pueblo, en Tres Arroyos, y vi que a un nene le daban de desayunar una taza de mate cocido con un pan duro, dije, bueno, acá estamos en un problema mucho más grave de que todo el mundo se imagina, y de que por ahí muchos políticos, cuando le decís en la realidad concreta lo que pasa en las escuelas, como lo decías vos, y bueno, ahí vimos mucho de la realidad, y a partir de ahí tuvimos alguna iniciativa independiente, así separada, y ahora lo que se nos ocurrió, porque nos parece que el servicio alimentario escolar, o los comedores escolares, como habitualmente se dice, deben ser, entre comillas, un derecho, es decir, no digo entre comillas, sino generarlo un derecho a partir de la creación de una ley integral, una ley integral que hable desde cómo se inicia esta cuestión, desde los cupos, pero con un sistema especial en los cupos, es decir, nominalizar los cupos, hasta las cuestiones más importantes, no más importantes, pero del otro lado, que son que tenga un presupuesto digno este servicio, y que además ese presupuesto se actualice dos veces al año, de acuerdo a la situación inflacionaria que se va viviendo en el país y en la provincia de Buenos Aires. Seguro. Uno imagina que esto no puede tener demasiada contra de ningún lado, ¿no? ¿Considerás que esto puede ser viable y que pueda salir y no tarde demasiado? Mira, uno siempre se lleva sorpresas, la verdad, porque cuando se plantean iniciativas, es decir, nosotros estamos muy, entre comillas, enamorados del proyecto desde el punto de vista de que hacemos un abordaje integral, es decir, nosotros planteamos, como te decía, que los cupos sean nominales, es decir, que tengan nombre y apellido, a veces algunos nos decían, no, pero eso es estigmatizar la pobreza, y nosotros decimos, no, estigmatizar la pobreza es que un funcionario corrupto se lleve, desvíe la plata de los comedores escolares, o que se le dé mal de comer a un pibe de un hogar humilde en una escuela, eso es estigmatizar la pobreza y condenarlos a los chicos a esta situación de que por su situación social no puedan aprender en las mejores condiciones. Nosotros creemos que darle un nombre y un apellido a cada cupo hace que los controles posteriores para que los recursos sean bien utilizados se puedan transparentar y eficientizar de alguna manera, pero además de eso nosotros no nos quedamos en esto, nos vamos hacia la actualización, responsabilizamos a los comedores, perdón, a los consejos escolares, en la administración, pero también en el control de los recursos, también planteamos un esquema más general, donde planteamos alimentación adecuada, protección de la salud a partir de hábitos alimentarios saludables, tanto para la familia como para los alumnos, evaluación del estado nutricional de los chicos, generar una dieta suficiente en cantidad, completa en calidad y adecuada para la salud, la edad y la actividad del alumno, vamos también generando un menú básico orientativo para que podamos ir generando condiciones de generalidad, valga la redundancia para que lo que se le demos a los chicos en las escuelas pueda ser mucho más ordenado, también vamos generando cuestiones que tienen que ver con el compre local, que se le puedan comprar a las empresas de cada uno de los distritos, también planteamos un plan recreativo, porque nosotros planteamos en esta línea integral, en este abordaje integral del tema alimentario, nosotros nos planteamos entrar a las escuelas y de esa manera que el estado pueda acompañar el desarrollo de los chicos. Los chicos que van a las comedores escolares muchas veces son chicos que no tienen vacaciones, que no tienen actividades recreativas en los momentos de receso, y nosotros también nos planteamos eso. Y por supuesto nos planteamos un debate mucho más importante, que en la Cámara de Diputados va a ocurrir en los próximos días, y que si tuviéramos ley, en el proyecto de ley de presupuesto, ya tendría que haber un monto resultante para el programa de servicio alimentario escolar, de acuerdo a todo lo que hemos establecido en esta ley, y con lo cual estaríamos la semana que viene, cuando estemos discutiendo el presupuesto, pidiendo que el programa de servicio alimentario escolar tenga un presupuesto digno. O sea, vamos a hacer un abordaje, vuelvo a insistir, integral de la problemática, porque a partir de ciertas medidas económicas y sociales que ha tomado el Gobierno Nacional, los consejeros escolares nos cuentan que hay más demanda para los chicos para ir a los comedores escolares, y obviamente eso generaría la necesidad de ampliar la matrícula. Claro. ¿Qué tal, diputado? Buen día. Florencia García Marín le habla. La verdad que uno aplaude estas medidas, porque como bien decía Walter, uno hablaba recién con el concejal del Frente para la Victoria, Sanguinetti, cómo se está defendiendo de que el presupuesto para la educación sea para la educación, cómo se está defendiendo también el alimento en relación a los menores, porque cabe recordar que muchos chicos que hoy por hoy están yendo por ese plato de comida directamente a la escuela, y por el otro lado uno viene encajado también en una semana de paros. ¿Cuántos replanteos y reflexiones, sin lugar a dudas, genera todo esto? Porque el chico que tiene la escuela cerrada pierde ese día el plato de comida. Bueno, primero, como vos decís, Luciano Sanguinetti, concejal nuestro del Frente Renovador, es un tipo que ha aportado y aporta muchísimo en el tema de educación. La verdad que nosotros tenemos una experiencia, estamos trabajando juntos en el Observatorio de Calidad Educativa y tiene que ver con esto, claramente lo que vos decís. Nosotros nos planteamos que, a ver, en este caso específicamente, cuando un chico va a una escuela y el día que está cerrada obviamente pierde el plato de comida, pero también hay que entender que cuando un chico va a la escuela y la escuela está abierta, el plato de comida, el desayuno, la merienda, esas cosas, son la puerta de entrada, porque después los funcionarios de turno, los políticos, se llenan la boca con esto de la educación para todos. Pero la educación para todos es un título. Si no nos llevamos a generar derechos concretos, acciones concretas de la realidad, terminamos en el eslogan vacío. Nosotros, la realidad es que para que un chico pueda aprender y aprender, o sea, para que pueda absorber los conocimientos que la educación y que el profesor o el maestro le da, es necesario que esté en condiciones de igualdad de oportunidades con otros, y el profesor tiene que estar bien alimentado. Por supuesto que después tiene que tener otro montón de contenciones sociales, que no estamos, no decimos que no tienen nada que ver, que son con la familia, que son situaciones de salud, que son un montón de cosas. Pero la verdad que si el chico va con una necesidad, porque siempre está claro que este programa va destinado a los hogares más humildes de la provincia de Buenos Aires, y a los chicos que salen de esos hogares, la realidad es que cuando llegan, llegan con necesidades. Si no somos capaces de generar una posibilidad de que a partir de este granito de adrenalina, de este aporte, aportemos algo más grande, que es la igualdad de oportunidades para aprender, estamos en un problema. Y como decía tu compañero, yo la verdad que a veces siento que si no discutimos este tema de la legislatura, perdemos el sentido de la realidad. Parece que estamos legislando en otro mundo, porque la realidad, insisto, nuestros consejeros escolares nos dicen que hay más pedidos para los comedores escolares, y que debiera ampliarse la matrícula. Yo reconozco el esfuerzo de la gobernadora de pasar de 6 pesos con 30 a 12 pesos el monto de los cupos, pero ya eso se lo comió la inflación, ya la gente de los hogares más humildes ha tenido el impacto de esto, de la inflación, digo, el impacto de los tarifazos, la falta de empleo, o sea, necesitamos que esto sea por ley, porque la realidad es que cuando es por ley, se genera un derecho y eso es lo más importante. Y aparte, te quiero agregar que en lugares del conurbano, yo ya conozco, se están quedando las mamás, que tienen por ahí 4 o 5 chicos, también se están quedando a comer, es decir, se le está dando cabida inclusive a gente que no tiene para alimentarse, y esto obviamente también acrecienta el problema, ¿no? Un problema que viene de larga data, y en este caso, Pablo, lo hablábamos con Luciano cuando vino acá hace un par de semanas atrás, y ayer inclusive con el concejal Arteaga lo reafirmábamos, en la ciudad de La Plata, para que tengas una idea, el fondo educativo iba a parar a los festivales que hacía el intendente de turno, ese dinero tan indispensable que era para infraestructura y para acomodar los techos y para comprar bancos y para tantas necesidades que hay, se utilizaba en cualquier cosa. Por eso, bienvenido a una ley, bienvenido que esto se lleve a cabo y se respete siempre, ¿no? Bueno, a ver, nosotros por eso te decía yo al principio, cuando nosotros planteamos nominalizar los cupos, es porque creemos que los recursos sociales deben ser manejados con eficiencia para que lleguen a donde tienen que llegar. Mirá, nuestro principal referente a los temas sociales, que es el licenciado Daniel Arroyo, él siempre plantea que en realidad los presupuestos en lo social no son escasos, lo que pasa es que después, lamentablemente, se desvían o son poco eficientes en llegar a donde tienen que llegar, entonces la verdad que nosotros tenemos un gran compromiso. Vos mencionabas a Luciano, que para mí es un amigo, José Arteaga también, somos tipos que estamos preocupados por el tema de educación integralmente, porque lo que yo estoy planteando del servicio alimentario escolar va íntimamente relacionado con la calidad educativa, porque la realidad es que con la calidad educativa y con la movilidad social ascendente, porque si no, siempre terminamos en título y nunca terminamos en ir, bueno, vamos más allá, vamos a generar condiciones para que los chicos aprendan en condiciones, para que eso les permita estar bien en el sistema educativo, y a partir de estar bien en el sistema educativo puedan progresar, porque se están preparando para el futuro. Todo esto tiene que ver, diríamos, con cuestiones de sentido común, pero a veces el sentido común es el menos común de los sentidos. Entonces, nos pasó a nosotros, yo he insistido en el 2014 al ministro Aparicio y al gobernador Scioli, se les ocurrió rebajar un 25% el monto de los cupos para el servicio alimentario escolar, entonces, diríamos, acá en la provincia de Buenos Aires nos han pasado cosas, y cosas muy graves y muy importantes, y por eso nosotros estamos muy comprometidos en trabajar sobre estos temas, que además de todo, que estos temas, hoy el servicio alimentario escolar son resoluciones, decretos y demás, pero por eso digo que nosotros queremos que haya una ley, porque planteamos un abordaje más integral, más sólido, para que, en definitiva, esto sea una política de Estado, y no el gobernante de turno venga y derogue ese decreto, esa resolución, la resolución, lo cambie, lo estire, lo corra para su lado, sino una con una ley, ya va a tener que venir a la legislatura y discutir de nuevo estos temas, entonces, ahí es donde nosotros planteamos un marco de diferencia con las otras fuerzas políticas, y por eso insistimos, yo a veces hablo tan apasionado, porque la verdad que creo que estos temas, uno se enamora de los proyectos, porque cree que ponemos a la legislatura de la provincia de Buenos Aires a discutir temas muy importantes. Ni hablar, lo vamos a seguir, también me gustaría, si hay gente que está en contra, saber quiénes son, porque estar en contra de darle de comer a los chicos en una escuela, la verdad que sería detestable saberlo, pero si hay bloques que realmente no votan esto, sinceramente sería poco serio, y poco gratificante para la sociedad. Así que bueno, Pablo, estamos hablando en el camino de las comisiones a ver quiénes votan en contra y quiénes no. Sí, no, claro, 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 porque ahí te marca también la sensibilidad social que hay, y que parece tan carente por estos tiempos, ¿no? Además yo creo que también, creo que la responsabilidad y la responsabilización de los que somos funcionarios tiene que ser muy clara, ¿no? Acá hay una realidad, nosotros creemos que yo, mirá, lo decía el otro día y te lo cuento como anécdota, cuando intentamos votar el código de ética en la comisión que yo prefiero, el presidio de reforma política, y lo votó Cambiemos y el Frente para la Victoria en conjunto, nosotros lo dijimos, dijimos, bueno, tanto hablan de que dicen de que Cambiemos hace esos, los troll de Cambiemos dicen que más acá, pero cuando nosotros avanzamos en la reforma política, los que son acá son ellos, que aliados no nos permitieron avanzar sobre cosas profundas de reforma política. Bueno, en esto es lo mismo, nosotros creemos que los dirigentes políticos, los que ocupamos cargo, debemos hacernos responsables de las decisiones que tomamos, porque si no, lamentablemente a veces pasa que la legislatura, la provincia de Buenos Aires en general, somos 92 diputados y 46 senadores anónimos, y no somos anónimos, somos gente que tenemos que rendir cuenta. Seguro. Bueno, vamos a seguir en contacto, un gran abrazo y muy buena la iniciativa. Bueno, muchas gracias, hasta luego. Un placer, Pablo Galate, diputado del Frente Renovador, uno de los tipos siempre preocupados por las cuestiones sociales, que nos visitó hace un par de semanas, y la verdad que da gusto, que haya diputados con esa entereza, pero sobre todo con esa calidad humana, porque siempre van de la mano de lo social y de las necesidades, en este caso de los chicos, que tal vez mucha gente en La Plata no toma conciencia, pero si uno sale de La Plata, un poquito más allá, acá en el mismo Gran La Plata, en los alrededores, o en lo más profundo de la provincia, se va a dar cuenta que son necesidades imperiosas, que no se puede perder tiempo con estas historias. Bueno, bienvenido sea. Información, y toda la música que querés escuchar. Estás en tu radio. Estás en la...